La CompaCop, en conjunto con la FECOAC, celebró el Día de la Mujer Paraguaya y el Día Internacional de la Mujer con una charla magistral. Son fechas gratas para el sector cooperativo en el sentido de que el cooperativismo está trabajando mucho el tema de la participación femenina, el tema de la incidencia, y un montón de situaciones que afectan al liderazgo de la mujer, la participación e incluso su vida. Las cooperativas están trabajando temas como autoestima, liderazgo. Celebrar todas juntas esta fecha, darnos fuerza, darnos ánimo para seguir trabajando, para superar los obstáculos.